Aprendizaje En un lapso de 7 sesiones conformadas por 45 minutos cada una, aprenderá el recorrido de un laberinto cuya salida está asociada a su alimento. Veo de qué manera aprenderá el sujeto, por medio del método de ensayo y error, el cual consiste en dejar que el sujeto explore el laberinto hasta que encuentre la salida él mismo. El repetir el mismo circuito comenzará un proceso de discriminación con respecto a los caminos que no lo lleven a la salida con respecto a su alimento. A continuación, les presento una de las primeras sesiones. Como pueden notar, el sujeto vaga sin sentido explorando de entorno del laberinto. Ahora que ha asociado el camino correcto a la salida, cada una de las sesiones consistirá en disminuir el número de errores. Cuando empezamos a limitar el alimento del sujeto, aumentó su velocidad en el recorrido. Lógicamente, aumentó su número de aciertos. Yo tengo 3. Al final, graficamos de manera en que podamos apreciar su progreso por cada sesión. No pueden apreciar el número de ensayos del pollo. A medida que las 7 sesiones fueron avanzando, el tiempo fue aumentando al igual que el número de ensayos. Este se ve aumentado gracias a su número de aciertos. Cada vez que el pollo acertaba, tenía 30 segundos para comer y después regresar a la línea de meta. En la gráfica podrán apreciar el número de ensayos aumentando, al igual que el número de aciertos. En la tabla número 2, podemos apreciar el número de errores del pollo, el cual fue disminuyendo a partir de que los ensayos fueron aumentando. Su número máximo de errores fue de 16 errores en su primera sesión, el cual disminuyó a 10 errores. Su número mínimo de errores fue 1. Verán que esta tabla es equivalente al número de ensayos y aciertos. En la última tabla, pueden apreciar el número de ensayos y errores. Un total de intervalos de tiempo, ensayos totales, intervalos de tiempo total y errores totales. Finalmente, al término del experimento, se comprobó la hipótesis. Esta consiste en que A, mayor número de ensayos, menor número de errores. Ningún pollo fue lastimado en este experimento. Pero mí no. ¡Quince!